Ya estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ya viene el nuevo periodo ordinario de sesiones y a partir de esta noche veremos los temas prioritarios para el presidente López Obrador, que prácticamente se han traducido en prioritarios también para los legisladores de Morena, quienes tienen mayoría en ambas cámaras. ¿Qué temas han palomeado ya y cuáles se prevé que discutirán senadoras, senadores y diputados en materia política? Veamos el contexto. Entre los principales temas impulsados por el Ejecutivo y los legisladores de Morena para el nuevo periodo ordinario de sesiones está la eliminación del fuero, la condonación de impuestos a grandes contribuyentes, la revocación de mandato y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar. Además, está pendiente la aprobación del reglamento y el nombre del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y reformas a la Ley de Austeridad Republicana para poner candados al uso discrecional de los recursos obtenidos por el sistema de administración y enajenación de bienes. En este periodo se debe discutir también el Paquete Económico 2020, que tendrá como prioridad financiar los programas sociales, el rescate de Pemex y el fortalecimiento de la Guardia Nacional. El presidente de la mesa directiva del Senado, el morenista Martí Batres, informó que enviaría a los diversos grupos parlamentarios una propuesta de 13 temas a discutir, entre ellos la consulta popular, la culminación de la Ley de Austeridad Republicana, el fuero presidencial, penalización de la facturación falsa y reducción en 50% de las prerrogativas de los partidos políticos. En la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada morenista, Mario Delgado, emitió un comunicado enlistando los mismos temas. En el primer año de la 64 legislatura, se aprobaron ya algunos temas prioritarios del presidente López Obrador. Por ejemplo, la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Reforma Laboral, la Ley de Austeridad Republicana, la Consulta Popular y de Revocación de Mandato, la creación de la Guardia Nacional y sus leyes secundarias, la Ley del Seguro Social en materia del trabajo doméstico y la Ley de Extinción de Dominio. Otras leyes aprobadas durante el periodo fueron la de remuneraciones de servidores públicos de la Fiscalía General de la República, así como el aumento de catálogo de delitos considerados como graves y que ameritan prisión preventiva oficiosa. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche y en efecto ya en la noticia un pequeño balance de lo que ya fue aprobado, que creo que deberíamos haber hecho una mesa sobre exactamente qué fue lo que ya fue aprobado para decidir si al final de cuentas es un Congreso de Izquierda o un Congreso de Derecha, como muchos han estado criticando, pero de las prioridades que quedaron pendientes en la congeladora o digamos que están pausados ahorita, ¿qué destacarías? ¿Por dónde debería empezar el Congreso? ¿Cuáles son prioritarios para tu visión? Y bueno, de lo aprobado Guardia Nacional contra Reforma Educativa, digámoslo así, restaura el... bueno, más bien elimina la Reforma Educativa y Reforma Laboral, algo que sí fue bastante relevante para el mundo del trabajo. O sea, toda la laboral, totalmente de derecho. Y del actual, fuero, fuero está muy bien, pero hay que, se acuerdan, lo hemos discutido, que vaya en serio la eliminación del fuero, está muy bien la eliminación de la condonación de impuestos, salvo casos excepcionales, por ejemplo, cuando quieres detonar el desarrollo regional de una sorna, dar exenciones fiscales puede ser bueno, pero no dar condonaciones a las grandes fortunas o a los amigos en función de lealtades políticas. Como Epigmen y Barra, que por ahí salió sin embargo la nota en otros medios. O como que la hija de la secretaria del presidente, que también tiene contratos. Revocación del mandato está muy bien, Instituto para del Vuelvo del Pueblo lo ha robado muy bien, la eliminación de las facturas falsas y de las empresas fantasmas, un tema urgente por donde drenan y por donde hay mucho lavado de dinero, disminución a dinero de partidos políticos, ya lo hemos dicho siempre y cuando prevalezca el modelo prevalecientemente de financiamiento público. Lo que yo echo de menos mucho y que es una promesa pendiente, pues es toda esta agenda progresista que se ha venido planteando, que personajes como Olga Sánchez Cordero habían venido impulsando, que tiene que ver con temas de justicia transicional, garantías de no repetición, que tiene que ver con la despenalización de las drogas, que tiene que ver con amnistía, digamos que consacar a jóvenes por delitos menores, incluso por estar portando un porro, por cuestiones realmente bajas y que están purgando años de cárcel, sin tener una sentencia. Creo que ya se vino toda la generación de la Guardia Nacional, que era un tema prioritario para el presidente López Obrador, pero esta no puede operar sin esta otra perspectiva de derechos humanos y de justicia transicional, que creo que hasta la fecha nos ha quedado de ver, y que lamentablemente veo que las prioridades de las bancadas mayoritarias en este momento todavía no la han incorporado y creo que habría que hacer un llamado a que esa agenda que es fundamental para el país y para su pacificación comience a prosperar. Claro, Martín. Pues yo si fuera al Congreso no haría nada de lo que está aquí, porque se van a dar por balazos en el pie. La única que sí me gusta es la revocación, porque ahí creo, como han sostenido algunos, que a lo mejor no gana López Obrador la revocación del mandato, pero sí creo que la prioridad legislativa debería ser una agenda mucho más progresista. Me hubiera encantado ver una reforma fiscal en serio. Vamos a ver cómo viene el PEF. No sé de dónde van a financiar todos los programas sociales que tienen pendientes, eso es algo que no me queda claro. Dos, también cómo viene Pemex. O sea, si vemos una inyección de capital muy importante a Pemex, entonces tenemos que analizar muy bien de dónde vienen esos recursos, a qué se lo están quitando. Y obviamente, bueno, pues están rescatando a un elefante reumático, como lo han calificado, y eso también se me hace que no va con el espíritu de los tiempos, o sea, la época moderna. Lo de la facturación, o sea, pues ya está, ya es delito que se fortale, es que está perfecto. Bueno, lo del Instituto para Devolver el Pueblo, lo robado fuera del nombre, que está así como orwelliano, no entiendo muy bien qué es. Lo de la austeridad, pues lo tienen que modificar. Ya existía una unidad, ¿no? Sí, pero ese nombre, ese nombre, así es como que de Orwell, de Orchorway, pero bueno, está bien. A mí me gusta mucho porque en el nombre lleva la función. Sí, pero bueno. Y luego, la austeridad, pues es un mandato de la Suprema Corte, lo que se tiene que hacer es el ajuste, que tiene que decir, bueno, cuánto va a ganar el presidente, con parámetros objetivos. La educativa, pues espero que no pasen las reformas secundarias, porque eso implicaría dar el 50% de las tasas al sindicato, un riesgo enorme. Lo del fuero, depende qué entendamos por fuero. O sea, el fuero no es un privilegio, sino es una forma de protección de los servidores públicos para que puedan tener libertad de expresión. Y lo de Instituto Nacional de Salud, del Bienestar, que se me hace fundamental, lo tienen que embonar muy bien porque quitar el Seguro Popular y dejar a millones de personas sin acceso a la salud porque no están adscritos a ningún esquema de seguridad social, sí se me hace muy complicado. Y la transición, o sea, yo estoy a favor de eso, pero la transición va a ser muy complicada. Tema que, por cierto, estaban analizando hoy en una mesa de diálogo algunos de los exsecretarios de salud que firmaron esa carta pidiendo al presidente que no acabara con el Seguro Popular y hubo unas mesas de debate que en redes sociales no generaron mucho interés. Yo, la verdad, me voy a comprometer a verlas para ver qué es lo que dicen los exsecretarios. Pero sin duda hay otros temas pendientes, hay otros temas que a lo mejor no te gustaron, Estefanía, verlos del pasado periodo de sesiones y del que va a empezar ahora, ¿qué te gustaría ver? A ver, yo creo que lo que está en puerta ya es el de las terapias de conversión, me parece que ya en este periodo va a terminar de salir, que me parece muy importante. Hay un compromiso. Hay un compromiso, pero yo creo que sí. Porque terapias de conversión no se entienden, ¿no? Las terapias que... Las terapias que hacen que supuestamente una persona que es gay o lesbiana pueda tomar una terapia y se cure. Que sean ilegales. Hay que prohibirlas, porque muchos grupos evangélicos y católicos... Y fue una historia presentada al periodo pasado, Citlaly Hernández entre ellos, entre otras senadoras, Patricia Lagunes y... ¿Quién más? Se me fue. Alejandro Lagunes y Patricia Mercado, ellas tres. Y era un compromiso de Martí Batros de que pasaba en el periodo pasado. No pasó. Vamos a ver si va a ver. En este se cumple. Y justo iba eso que Martí se había comprometido a que en este periodo había que sacarla y que era una de las cosas que ya estaban en puerta significativamente. Parece... A mí me gustaría ver ahora... Puede ser que Saldívar mande al Congreso este tema de la Ley General de Salud que pasó en el 2018 con el tema de la objeción de conciencia, que yo creo que podría ser una puerta muy grande pensando en lo que rechazó recientemente el Anón 046. Creo que podría ser un buen espacio como para meterle el tema de la objeción de conciencia. Ahora, yo me iría un poco más abonando a lo que decían los compañeros, que es entre la ley de remuneraciones y esto. Me gustaría abonar en el tema de vamos a ver un periodo distinto porque va a tener personajes distintos y distintas. ¿De liderazgos? Exactamente. Yo creo que un periodo con una presidenta en el Senado diferente, que no va a ser Martí Batres y en la Cámara también, que no va a ser Porfirio. Creo que eso va a cambiar un poco la manera en la que estamos viendo las funciones legislativas y la manera en la que se aglutina. No sé si para bien o para mal. No diría que bien o mal, pero sí una manera distinta en la que se hacen por lo menos las negociaciones entre grupos. Podría ser que veamos también algunos partidos que se vean ya distanciados en el término ideológico si se vienen otras iniciativas que pensamos que son más de este lado. Entonces, a mí me parece un buen momento para plantearnos qué es lo que vamos a ver. Sí, durante mucho tiempo nos dijeron que en el primer año había que sacar las reformas estructurales y que era la de laboral y la de educación. Y después empezamos a pedir otras cosas porque ya se agotó esto. Ahora sí vamos a ver si está sobre la mesa el tema del derecho a decidir, el tema de la marihuana. Esperemos que sea este periodo porque yo no creo que podamos esperarnos a esto otro año porque ya el calor de la elección del 21 va a ser un poco más complicado y nos vamos a regresar otra vez y vamos a volver a sacar las reformas estructurales. Entonces, yo creo que este sería el periodo del cambio. El periodo de las reformas que sí queremos ver. ¿Cuáles son prioridades para ti y para la visión de Acción Nacional también que seguramente traes una agenda que Acción Nacional había estado empujando también en el Congreso y que no pasó mucho de ella, ¿no? Pues me gustaría poder decirles que estoy como esperanzada y como muy emocionada de que esto arranque como nos comenta, o sea, como nos comparte Estefanía. Pero la verdad es que yo me siento muy agobiada, muy anonadada de todas las cosas que vimos. O sea, arrancamos este periodo ordinario el primero del año con el tema de la reforma educativa que para muchos, muchos mexicanos sí fue uno de los mayores retrocesos que ha tenido el sistema de educación en el país. También observamos lamentables casos como el de Dolores Fadierna que a la hora de la hora no quiere cumplir los acuerdos con otras fuerzas políticas en el Congreso. O sea, como que pierden la esencia de lo que representa la Cámara de Diputados para el país. O sea, ahorita vamos a arrancar con un tema de cero crecimiento porque además también es mentira que haya bien, este, que haya... O sea, el cero crecimiento se traduce absolutamente en nada bueno para los mexicanos. Vamos a iniciar este periodo ordinario de sesiones con violencia desbordada, con, este, con... En los periódicos leemos todo el tiempo de secuestros, extorsiones, asaltos, feminicidios, los asaltos a los periodistas, las muertes a los periodistas no han cesado. Entonces, por más que, que... O sea, que el presidente y las mañaneras... Ah, pero yo fue el comandante Boró. Y las mañaneras... No, mira, ni me voy a desviar en esta tontería. O sea, por más que las mañaneras intenten desviarnos con esta clase de comentarios, o sea, creo que empezamos un periodo ordinario en el Congreso muy serio, o sea, muy lamentable. Y no, o sea, y a mí me gustaría decirles que ojalá el presidente les cumpliera con su agenda progresista, pero déjenme decirles que... Lamento decirles que nos vamos a acabar burlando de ustedes porque eso no va a pasar. El presidente no le va a entrar a estos temas porque el presidente es ultraconservador y le da miedo entrarle a estos temas y tiene el compromiso con ustedes y con muchos otros mexicanos y no va a pasar. Y a mí, yo me sentiría un poquito más tranquila si esto ocurriera, pero entonces tampoco estamos escuchando que en la agenda venga, repito, lo de crecimiento económico, tema contra la violencia, tema contra los feminicidios, defender a los periodistas. Nadie, nadie, nadie en el Congreso ahorita ha posicionado esta agenda. Pero, por ejemplo, como lo señalaba hoy nuestro secretario Fernando Doval, observamos una 4T que está todo el tiempo como está todo el tiempo hablando del mito, del mito sobre el dato. Entonces, observamos un gobierno que está improvisando todo el tiempo y el tema es que no solo lo digo yo, aunque ustedes se burlen de mí y me hagan ganar más seguidores en Twitter, el tema no soy yo. El tema es que lo dicen los mexicanos y más que lo digan, lo están viviendo. Y para este periodo ordinario en el Congreso no observamos que vayamos en una tendencia de crecimiento. O sea, dentro del tema, que el tema económico no sea prioridad. Para los diputados, quiere decir que están tan mal como el presidente que no le da importancia a la economía y no es un genio de la economía. Si quieres, hacemos una mesa de eso. Ya sé que vas tú, ya sé que vas tú. Solo voy a decir rápido que creo que es el periodo en el que más se ha trabajado por lo menos desde hace mucho tiempo. ¿Y qué se ha logrado? Al que los diputados y las diputadas se están yendo y se están atendiendo temas importantes y no era un tema de vacaciones. Se ve que ha trabajado mucho. La mayoría de los diputados es el periodo en el que más han trabajado las y los legisladores. A reserva de darle más seguidores en Twitter, Ana, porque aparte yo sé que nos están viendo muchísimos diputados aquí. O sea, a ver, todo lo que estás diciendo no se corrige con leyes. O sea, son políticas públicas, son decisiones de gobierno. O sea, yo no quiero porque sí hay un mito en México de producción legislativa, de que te van a medir, eso sí es muy neoliberal, te miden cuántas iniciativas, etc. Es una estupidez porque hay leyes que no necesitan ser cambiadas, solamente son decisiones. Entonces, yo prefiero que realmente se hagan dos, tres iniciativas buenas a que ahorita que nos esté viendo algún diputado se le ocurra. Híjole, pues yo voy a poder controlar la economía. Hay muchos temas, hay muchas comisiones que representan a muchos estados. Por ejemplo, para los feminicidios, para la violencia, para todo esto, no es por la vía legislativa, es vía de política pública. se manifestaron aquí el viernes y destruyeron media ciudad, que hubiera iniciativas que protegieran a las mujeres. Quiero decir, quiero decir paréntesis. Rápido, porque tenemos que ir a corte. El día, es que así es como se utiliza el discurso de género. El día que fue la marcha, ella dijo otra cosa, y hoy dijo que destruimos media ciudad. Quiero dejarlo ahí. Es que nunca me escuchas, que destruimos media ciudad. Bueno, pues estaría bueno que los diputados propusieran algo para defenderla. Primera mesa de discusión sobre el nuevo periodo de nuevas sesiones. Vamos a estar a lo largo de todas las semanas y seguramente la que sigue también tomando algunos de los temas que surjan de la Cámara de Diputados y también del Senado. Regresando a la pausa, el Congreso de Baja California, local, ya aprobó la creación de una comisión responsable de someter una consulta ciudadana. ¿La llamada Ley Bonilla es viable o están violando las leyes electorales y hasta la Constitución Federal? Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas. No te vayas. Gracias. ¡Suscríbete!